neta no tiene ni idea de cuánto tarde en quitar tanto punto rojo estoy muy perdido hace un montón que no entraba a este juego y qué rayos es esto ustedes díganme qué rayos es esto creo que aquí incluyó es verdad si aquí los puntos rojos entramos aquí qué es esto para qué sirve esta cochinada de aquí que hay tanto mono raro esperen 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 esto es lo que más me sacó de onda ven esto ven esto smiley face como que ahora podemos jugar con un payasito pensé que es mayor y fija era naturalmente mamado por lo visto no lo contrataron lo metieron en una jaula y lo pusieron a ver yo yo hasta que terminó así de mamadísimo estoy estoy rellado y no sólo eso también este tal novelista que se transforma en un monstruo todo raro y vis y viscoso o no sé qué onda mírano qué es eso qué es eso no lo sé pero me gusta bueno al menos nos conectamos y tenemos 10 esencias así que supongo que se agradece pues ok banda más o menos así algo así quedó vamos a tirarlos no creo que me salga nada pero pues vamos a hacerla de emoción vamos a hacerlo de emoción abro 10 esencias y pasa esto qué la idea principal era jugar este primer vídeo con la skin de croto de la bailarina la jugaré con ella pero si quieren que traiga a la pistis en un próximo vídeo déjenlo acá abajo en los comentarios saben banda antes de comenzar a buscar la partida se me vino a la mente esto caracoles hace 95 años que no juego identity ya habrán reparado esto de que se tarde tantísimo en encontrar partida y neta wey wey 11 minutos buscando partida no sé si solamente me pasa a mí no sé si esta cuenta o yo estemos malditos no lo sé pero es que es que es triste es muy 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 triste que siempre se tarde tanto porque ya vamos a terminar esta máquina y el fotógrafo está ahí arriba bien 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 perfecto levántate bien banda estoy pensando en retomar mis directos por la plataforma morada creo que no quiero que ya no se le puede decir el nombre por aquí ustedes ya saben de qué plataforma hablo para que se den una vuelta estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción para que vayan y me encontró me encontró me vio hola espero que es eso que esté en el suelo o creo que es la cosita del trato y marchando que yo creo que esto sí lo conozco bueno ustedes saben que llevo años sin jugar así que no conozco prácticamente nada nuevo no sé quién rayos el novelista he escuchado más o menos y viste información pero nunca lo jugado o sea no sé qué rayos haga y así un montón de cosas nuevas que si me sacan de onda de verdad me sacan mucho mucho de onda ok que quiere que lo cure ok vamos a curarlo entonces van a curar no nos van a poner en sí el ato y marchan y nos va a tocar respetar a nosotros ok si el cazador viene para acá no pasa nada ya que podemos volar ok 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 se va para allá y nos va a ignorar a nosotros verdad vientos ok 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 lo hizo perfecto lo hizo perfecto el compadre no se va a venir por mí verdad creo que sí bueno no pasa nada me voy a llevar un golpe de da gratis pero pues es lo que toca ok hubiese apostado que no me iba a golpear pero no pasa nada bien 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 qué es esto no no sé qué es eso esperen no no señor auxilio bien 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 los viejos de link nunca fallan solamente queda una máquina y ya la está reparando la toy marchando esto está de lujo bien ok vamos a intentar quitar en estos palos que están aquí aún y jaja aquí viene la marioneta también no marioneta bien 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 mínimo la team merchant sigue reparando el generador así que está bien así que está bien no pasa nada banda no pasa nada aunque bueno el novelista me necesita un golpe uu 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 nani ok qué pasó qué rayos acaban de hacer no sé pero gracias vámonos de aquí ok 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 no me pienso ir de aquí si nuestro compadre el novelista ha sido atrapado la mecánica escapó el novelista se liberó aunque me golpeé en este punto ya voy a poder escapar corre 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 no pasa nada tú corre novelista novelista vete de aquí tú puedes eso escapó 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 ok mis respetos para este compadre no sé si le dieron la vez deducción pero se la mereció se la ganó sin duda alguna ok banda también quería darles el chisme ya saben chismecito el chambre ok la partida pasada no fue la primera partida que jugué hubo una antes pero fue en modo entrenamiento pues para ver qué onda con el juego porque pues llevaba como 145 años sin jugar y antes me iba a gráficos altos o sea me iba excelentemente bien el juego y ahora era la primera partida que jugué literalmente la primera partida en entrenamiento apenas puse la caja de música de esta vieja de nuestra querida hermosísima margarita la diosa de la cumbia bueno solamente puse la primera caja de música y me dijo que bajara la calidad o sea así que qué pedo neta antes jugaba en gráficos altos sin ningún problema y ahora solamente pongo una cajita de música y tengo que jugar en performance ya ya había restablecido el teléfono reinicie identity bueno lo tuve que volver a instalar obviamente y aún así me dio este problema no sé si solamente me haya pasado a mí si soy yo el que se carga con esta maldición de mala suerte por cierto porque rayos no puse mi caja de música no sé no importa mucho bueno como les digo no sé si solamente haya sido mi malísima suerte o qué onda pero pero es que esto no era así antes en serio no puse la caja de música y fui primero en terminar una máquina me suele pasar vamos a ver si podemos levantar a nuestro compañero el embalsamador creo que no creo que no señor ponemos esto por aquí rodeamos por atrás ponemos esto por allá eres libre bien 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 perfecto 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 ok saca tembalmear vamos a ver si podemos tanquear un golpe vete de aquí embalmear embalmear escale ahora si vean vámonos 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 ok le di suficiente tiempo más tiempo que el que da el tie turner así que por nosotros está de lujo anda y ya buenas manoseas por favor paciente emilio pero bueno volviendo el tema de eso de la optimización del juego neta si acaso alguien sabe cómo arreglar esos problemas déjalo acá abajo en los comentarios por favor se los agradeceré de todo corazón porque no me gusta jugar así nos llevamos nuestra cajita esperen que ya no podemos recogerla chale ok 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 la verdad no me gusta la idea de que nos curemos bueno solamente el embalmer es mejor terminar la máquina termina en la máquina es prioridad señores que están haciendo para eso existe el tie turner saben que vámonos de aquí vamos a intentar rescatar porque si es por esos dos nuestro compañero el paciente se va a volar y no quiero que sea así eso no es bonito para la salud verdad que no wuchan perfecto yo ya cumplí mi parte del trabajo no sé qué rabia se está pasando honestamente ok vamos a esperar un poco antes no pasa nada no pasa nada corre 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 emilio emilio no emilio corre emilio por qué te atoras emilio no emilio bien eh vámonos a aquella puerta es que emilio por qué te quedas atorado ahí me estoc vamos a quedar vamos a por aquella puerta porque seguramente wuchan va a venir aquí se la rifo el emilio compitas jajaja bien 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 podemos irnos verdad díganme que si podemos irnos y vamos a hacer el baile de la victoria eh eh muévela muévela jajaja GG partida jajaja jajaja jajaja